Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión, en este caso, de gramática. Vamos a estudiar los planos del lenguaje, según un recorretorio de... En este caso, ¿qué es el lenguaje? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se expresa el lenguaje? ¿Ya? Entonces, para eso primero tenemos que recordar qué es el lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusiva e inherente del ser humano. O sea, lo que quiere decirme es que en este caso, el lenguaje solamente lo podemos utilizar entre los seres humanos. Ya, si bien los animales tienen una comunicación, pero no, los lenguajes, o sea, en medio de ellos no se expresan conscientemente de algo. ¿Ya? O sea, por decir, si el maullío de un gato, ya, pues, es una comunicación, pero no está o no tiene una característica de ser un lenguaje. ¿Por qué? Porque todo lenguaje tiene dos planos, los cuales vamos a estudiar en este momento. El primero, en este caso, es la lengua, que es el plano teórico, y el habla que viene a ser la práctica, es decir, la materialización de la lengua en la realidad. A eso se refiere. Entonces, en un maullío, pues, no tienes estos dos planos, por eso no es un lenguaje. Y el lenguaje, ¿quiénes lo usan? En este caso, nosotros, los seres humanos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué es la lengua? La lengua es un conjunto de signos convencionales que tiene una determinada comunidad. Por ejemplo, nosotros usamos el idioma castellano. ¿Cuál es el idioma castellano? Estás aprendiendo actualmente cómo usarlo, cómo usar nuestro sistema de signos para podernos comunicar de manera correcta. Estos signos que nosotros estamos estudiando, es algo que ya está determinado. O sea, el Perú tiene como idioma oficial el castellano. Por lo tanto, tú, si eres habitante del Perú, debes estudiar castellano. Porque es la lengua oficial y es la lengua que te va a permitir comunicarte. Por eso es que tienes que estudiar castellano. No puedes estudiar otro idioma para comunicarte acá en el Perú. Ahora, si tú quieras estudiar inglés, porque tienes información que te trae del inglés, no puedes traducirlo al castellano, es algo totalmente elegible. Pero no es tu idioma oficial. O puedes estudiar portugués, o puedes estudiar chino-mandarín, puedes estudiar alemán, pero no es tu idioma oficial. Es un medio donde yo puedo, yo me intereso en conocer su lengua para poderme comunicar con ellos o para entender lo que ellos están expresando. Eso es válido, pero no es tu idioma oficial. El idioma oficial es el castellano. Dice que tienes que estudiar por obligación, porque si no, no tienes cómo comunicarse con las demás personas. No puedes interactuar, no puedes socializar, ni eso va en contra tuyo. Entonces, estamos viendo de que sí es importante el estudio del idioma. En este caso, en nuestra lengua. Y la lengua es la parte teórica. ¿Cuáles son sus características? Típica, típica, que se encuentra en nuestra mente. Social es compartida por varios miembros de nuestra comunidad. Teórica, porque presenta reglas y normas. Lo que tú estudias en gramática son las reglas y las normas en el idioma. Son las que tú vas a utilizar en el futuro. ¿Correcto? O en todo caso, no tanto en el futuro, ¿no? Lo utilices en el presente. Lo utilices en el presente. Entonces, esa es la parte, el plano de la lengua. Y el plano del habla, ¿ya? En este caso son signos, es decir, es el uso. Estamos hablando de que es el uso de los signos. O sea, es como tú, lo que has aprendido en tu casa, en el colegio, ¿cómo lo vas a usar en el medio? A nivel social. ¿Cómo te vas a expresar? ¿Qué palabras vas a utilizar para, por ejemplo, saludar? Hola. ¿Cómo escribes hola? Hola con H, ¿cierto? Entonces, si tú no usas hola con H, le estás refiriendo a la masa de agua que se rompe la orilla. Entonces, esas normas, esas reglas, son las que vamos a utilizar en la realidad. Y eso se llama habla. Eso es el habla. Característica del habla es psicofísica. Porque su realización va a requerir dos procesos, mental y físico. Cuando tú te expresas con el receptor o quieres hacer algo con el receptor, usas tanto la mente como el cuerpo. Entonces, yo le digo, Ana compra pan. Entonces, ella en su mente decodifica la orden, el pedido, y físicamente realiza el pedido. Compra pan. Va a la panadería y compra pan. Por eso se llama, por eso se dice que el habla tiene una característica psicofísica. Individual porque se manifiesta de manera diferente y única en cada persona. Es decir, si bien tú puedes aprender la regla de nuestro idioma, la manera en que tú los expreses es propio de ti. O sea, tú tienes una manera de expresar la persona de esta manera y así. O sea, no quiere decir que tenga que te revivir el idioma. No. Pero sí, al momento de usarlo, al momento de hablarlo, van a salir modos individuales de poder expresar. ¿Ya? En la práctica. Es una característica del habla en que se practica porque se manifiesta hablando. Es lo que estoy haciendo con ustedes. Es hablarles. Yo estoy practicando el habla en que se practica. Porque estoy hablando. Estoy usando nuestro idioma para expresarles, para comunicarles el tema que estamos analizando en este momento. Algunas anotaciones adicionales respecto a la lengua. En los planos del lenguaje es que en la lengua también se le conoce como código. Son manos de un conjunto de signos. Código, ¿no? Quien propuso estos planos del lenguaje es el lingüista Suizo Ferdinand de Socio. ¿Correcto? Esto tiene que tenerlo en cuenta porque siempre a muchas veces suele surgir este tipo de feo. A ver, unas preguntas para que nosotros podamos tener una mejor idea. Si la lengua es psíquica, él habla, ¿qué será? Psicofísica. ¿Cuál es lo que estamos hablando? Muy bien. ¿Correcto? Y así, o sea, ¿cómo podemos estar de acuerdo a esto? Pues vamos a tener una mejor idea de cómo es el lenguaje y, en este caso, cuáles son los planos del lenguaje. ¿Ya? Y eso lo aplicamos en la vida de la vida. cuando estás en una clase gramática y estás estudiando los verbos, estás estudiando la fonética, eso es lengua. Porque entonces estudias el idioma, las teóricas. El habla es cuando lo practicas, cuando ya en la caída lo practicas, y lo reconozamos hablando. Esto es un nuevo plan. ¿Correcto? Entonces, esa es la información que les quería brindar a ustedes. Espero que usted haya sido de mucho provecho y conmigo será otra nueva sesión. Gracias. Gracias. Gracias.